La gente que intentó por acá, donde allá, viste por acá y coge esto por acá. Ahí la travesa se me llevó y se cortó. Están tiroteándose ahí, todos matándose. Como no le dieron ahí. Ese mismo que viene con la pistola aquí va, se cortó una batata allá. Cuidado. Está puente. En los tubos las hace, mano. Voy a ir mañana para jugar a jugar. ¿Ale, yo saqué a Gordo? ¿Verdad que sí? ¿Yo saqué a alguien? Ay, yo ni me acuerdo. Se me ha escondido por allí. Ay, yo, están matándose por ahí. No, no le dieron, lo mataron. Ay, yo, hay uno ahí escondido. Ay, yo hola marzo. Ay, tú me habita conmío. Ay, tú me putetas. Ay, tú me y te alñá. El tío me ha quedado conmío.